Quiero una chica, quiero un real, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa, mire, oye. Quiero una chica, quiero un real, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y si, ando yo buscando una chica tranquila, que tenga buenos sentimientos, la sella bien divina. Yo sé que me voy a encontrarla, será ya muy difícil, hay muchas, 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 pero ¿cómo decidirme? Ando como abandito de un lado para el otro, mirando toda aquella que va a estar mal coroto. Y si me detengo, te juro que yo me exploto, que hace puro mal y me llevan pa' manigomio. Quiero una chica, quiero un real, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa, mire, oye. Quiero una chica, quiero un real, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Quiero, quire, quire, oye. Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos sus lamentos, ser esa chica candela. Quiero una chica candela. Quiero una chica candela. Quiero una chica candela. Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos sus lamentos, ser esa chica candela. Quiero una chica candela. Quiero una chica candela. Quiero una chica candela. Quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Solicito no. Busco, uso, 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 uso lo que encuentro. A la chica que tenga bonito sentimiento. Ahora mi será, ese es mi, cómo mi reino. Será tú mi doña y yo seré tu dueño. Mis ruego, adios en completa, para siempre amarla. Será para enseñar a bajas sin engañarla. Te voy a hacer ir a tu boca, yo a besar contigo mami. Siempre yo quiero estar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una chica que me... Quiero una chica, quiero una ya, 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 quiero ¡Eh! 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 ¡Eh!